Salud Mami, segmento de Salud Preventiva. Muchísimas cosas que se conocen por esta época. Para eso traemos al experto, el doctor Javier Sevilla, de la Universidad de Ayo. Doctor, bienvenido y cuéntenos un poquito qué es la influencia o el flu. Muy bien, muchas gracias otra vez por la invitación. Siempre un placer estar aquí. La influencia o el flu es una enfermedad viral. Entonces, estos virus pertenecen a una familia específica de virus, que es el ortomixovirus, que son de tres tipos, A, B y C. El A y el B producen enfermedades en los humanos y generalmente la época donde son más prevalentes o la incidencia también puede ser más alta es durante la época fría en los países de clima templado, como el que vivimos. Y en los trópicos puede estar por todo el tiempo, mucho más ahora, que la globalización permite el viaje de todos los continentes de un lugar a otro y cuando no es frío en un lugar puede ser frío en otro y ya alguien trae el virus y lo pasa. Entonces, es una virosis y como toda virosis, pues produce síntomas que afectan la salud y pueden afectar la productividad no solo de la persona, de la sociedad en general y también pueden complicar la salud del individuo, de la familia y de una comunidad entera. Porque también la influenza o el flu puede causar pandemias. Ya hemos tenido pandemias por flu en el pasado. Claro que sí. Y por esa época, sobre todo así como en Estados Unidos, como usted lo menciona, se ve mucho la alergia, las personas que por el polen en esa época, viene mucho el resfriado común, la influenza y ahorita el COVID. O sea, ¿cómo saber identificar qué tiene cada persona? Porque hay síntomas que son parecidos, ¿verdad? Son muy parecidos. Y de cierto, las alergias en la primavera, en el verano y en el otoño pueden ser también de mayor incidencia por los polenes, especialmente en Indiana, que es una tierra plana, un área plana, mucho es un valle, entonces los polenes circulan por todos lados. Y la gente puede tener los síntomas que pueden ser parecidos a un resfriado común o a una infección por influenza o por COVID. La diferencia aquí sería la severidad de los síntomas. ¿Y cuáles son las mejores medidas de prevención? Por ejemplo, si usted siente que tiene algunos síntomas, ¿cómo puede prevenir al resto de la familia? ¿O cómo usted prevenirse de no contagiarse de otras personas? Lo importante, sobre todo con la influenza y también con el COVID, es que produce ciertos síntomas que pueden ser leves, pueden ser moderados o muy severos. Los severos pues son fácilmente de detectar porque terminan las personas en el hospital, pero eso es lo que queremos evitar con la prevención y la educación. Por eso esto es muy importante que nuestra comunidad lo escuche, lo sepa y lo aplique. Entonces los síntomas principales son dolor de cabeza, puede ser una fiebre leve o moderada, puede ser dolor de cuerpo y eso con la influenza. Puede tener tos seca o puede desarrollar también ya complicadamente una neumonía, que ya es un síntoma más moderado o podría ser severo, sobre todo en los pacientes mayores. Los pacientes mayores de 65 años están a mayor riesgo de tener síntomas severos. Con el COVID puede ser la misma presentación, puede ser dolor de cabeza, puede ser dolor de garganta, un poco de estornudo, tos seca, dolor de cuerpo, no sintiéndose bien, que es todo el malestar general que es llamado en medicina. Y eso puede ser lo único que sintamos, pero si no nos hacemos una prueba, no sabemos. No vamos a saber exactamente. Que es lo que tenemos. Por eso ahora en las prácticas nuestras estamos haciendo los dos, la prueba por virus de influenza y la prueba por virus del COVID al mismo tiempo. Entonces de esa manera descartamos la posibilidad y es cuando las personas deben buscar ayuda. Primero aislarse de su familia lo más posible, es decir, mantener la distancia como aprendimos durante el obreso de la pandemia, usar mascarilla, lavarse las manos, tratar de no compartir utensilios de uso familiar y no ir al trabajo, de ser posible porque eso también es lo que propaga los virus. Entonces muy similares y la prevención es la misma. Los síntomas de incubación, el periodo de incubación del virus de la influenza es más corto. Se puede, si alguien en la familia tiene los síntomas, al siguiente día, el segundo o el tercer, puede la familia entera empezar a estar contagiados y tener los síntomas también. Con el COVID puede tardar más, puede ser de 4 a 14 días, pero si es más rápido hay que sospechar que es influenza. Es influenza. Sí, sabemos que esa es una medida que preocupa mucho sobre todo a los médicos porque es algo que causa hospitalizaciones y a veces muerte para esta época. Y como veía, prevención, una de las más importantes es la vacunación. Cuéntenos un poquito por qué es tan importante que las personas se vacunen, sobre todo las personas más vulnerables. Los más vulnerables son los niños, los niños y los adultos mayores. Entonces mayores de 65, menor de 6 meses, son los que más propensos están para complicaciones. Entonces tenemos que protegerlos, también tenemos que vacunarlos. El por qué cada año hay que vacunarnos es porque la influencia muta, el virus cambia. Entonces los científicos que están trabajando en ello tienen que darse cuenta cuál es la cepa que anda por cada temporada, por cada año y así preparar la vacuna que va a ser más efectiva en prevenir la enfermedad. Y esa es la importancia de vacunarse cada año y la mejor época es ahora. Ok. Esa es mi segunda pregunta. ¿Cuándo empezamos a vacunarnos para esta temporada contra la flu? ¿Desde septiembre entonces? ¿Octubre? Sí, octubre hasta febrero, marzo son todavía buenos tiempos. Si la vacuna está disponible en septiembre, nosotros ya comenzamos a darlas en la práctica nuestra. Muy importante, sí, señor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por toda esta información. Y yo sé que se acerca el día del médico, ¿no? Sí, del médico hispano. Del médico hispano, y eso es un orgullo hispano tener que, un llamado, ¿no? Para que haya más latinos que amen esa profesión que es tan bonita y tan necesaria. Muchas gracias. Necesitamos más representación, felicitaciones y muchísimas gracias por su tiempo y por compartir toda su experiencia y su conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Y para todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo y si quieren ver este programa una vez más, váyanse a las páginas de la Indiana Latino Expo. Gracias. Salud Mami.